Música Ser un vecindario sea mi destino Por matar a un hombre allá en el camino Camino de empalme frente a la estación Le di el tiregracia como maldición Todo le dice al pasar la fría Vas a pagar las que me debía No solo la mía, también la receta Me viene debiendo desde acaponeta Debajo del carro y se quedó bien serio Y ando bien triste para el cementerio De cinco balazos quedó liquidado Y yo por seis años de estar encerrado Adiós madrecita, me esperas con calma Te llevo a la escolta, te llevo en el alma No quiero que sufras, tampoco que llores Cuando me den libre, te traeré unas flores Aquí en la prisión nos ven sin piedad Se acaban amigos de la sociedad Aquí nadie estudia ni nadie trabaja Pensando en ser libre y jugando barraja Unos por las noches rezan oraciones Otros con sus liras entonan canciones Es triste la vida, la que pasa un preso Se acaban amigos de la madre un beso Los hombres tenemos instintos de lobo Por eso caemos al fango y al lodo Y nadie está zafo de andar los caminos Y un palme hermosillo sería mi destino Y un palme hermosillo sería mi destino